Música Jenny Berenice y el ex presidente Danilo Medina juntos, si, no me has escuchado mal. Delirasme en el sol de la mañana dio la primicia de que el día 7, día 7 de octubre, en Manzanillo, en un encuentro que tenía que ver con el velatorio X, por así decir, no, se dio este encuentro y que esa reunión duró unos 30 minutos. Entonces Martín Esposo aportó un dato interesante en el sentido de que no era la primera vez que Jenny Berenice y Danilo Medina coincidían en espacio-tiempo y que en una ocasión Danilo se entera de que ella estaba ahí y que se fue minutos antes y lamentó no haber llegado antes de su partida y le dejó el mensaje a ella de que él quería que ella supiera que él no tenía nada personal contra ella, de que él sabía que el tema no era personal. Esto último que revela Martín Esposo, usted puede verlo como algo educado, como algo considerado por parte de Danilo Medina. Y yo voy de atrás para adelante analizando de inmediato ambos encuentros. Porque yo, así como dice Delirasme, pudo ser coincidencia, pero yo no creo en la coincidencia, yo tampoco creo en coincidencias en República Dominicana. Ahora, si en el primer encuentro ellos no se pudieron ver y Danilo le dejó el mensaje de que él no tenía nada personal contra ella, tratándose de un tema de poder, lejos de verlo como un asunto de consideración de Danilo hacia ella, tenemos que verlo como un mensaje, un mensaje queriendo decir lo siguiente, yo sé que todo esto no nace de ti, sino que tú estás ejecutando una orden, por lo tanto no tiene sentido que yo me la coja contigo porque yo sé que hay alguien detrás de ti. Yo lo vería más en esa línea que comprar la versión de que Danilo hizo eso como un asunto de ejercicio de ecuanimidad, un asunto de ejercicio de objetividad, porque incluso eso no se corresponde con el perfil de Danilo Medina. O sea, Danilo era una persona que mientras tuvo poder se lo dejó claro a todo el mundo. Yo soy el presidente. Una persona que dice, yo quiero mi partido, yo quiero mi congreso, desconociendo totalmente el orden democrático, porque incluso en un partido, siendo usted la máxima figura del mismo, si usted es una persona guiada por un espíritu democrático, usted sabe que ese partido tiene un comité central, tiene un comité político, tiene unas bases, y que usted como líder se debe a las mismas. Pero decirse debe a las mismas significa que usted no va a estar actuando al margen de la existencia de los organismos que estructuran la organización a la que usted pertenece. Entonces, que Danilo le deje dicho a Jenny Berenice, hágamele llegar ahí el mensaje de que yo sé que esto no es personal, o sea, yo sé que esto no tiene que ver con ella, y que por lo tanto yo no tengo nada personal contra ella. El mensaje indicado a interpretar de manera correcta es, dígamele a Jenny que yo no estoy enojado con ella, porque yo sé que eso no viene de ella, yo sé que ella está ejecutando una misión. Bueno, mi choque, mi diferencia es con el jefe de ella. El que sea, y a ese jefe usted le pone un nombre. Ya analicé o reflexioné sobre lo que reveló Martín Esposo, que antes de ese encuentro del 7 de octubre, ya ellos casi coinciden y que Danilo le dejó un mensaje. Voy ahora con lo más reciente. Es muy posible que este encuentro sea cierto. Muy, pero muy posible. De no serlo, Jenny Berenice debería desmentirlo, porque es algo delicado, es algo muy grave. Yo digo, me parece que sí, que ocurrió. ¿Y por qué? Por un detalle muy, muy raro que se está dando, un detalle muy... que usted dice, no, pero esa no es Jenny. No, pero ese no es Wilson. Y usted se queda como en el aire, como, ¿qué está pasando aquí? Y eso yo lo voy a enfocar en amplio en otro capítulo. Pero es muy difícil. Por más irreverente que sea Deslíderazme, por más polémico que sea, él es una persona que conoce los códigos del poder. Yo estoy de mi lado, o sea, eso pasó, porque él no se va a pasar en rojo con eso. Eso cedió esa ronda. O sea, él lo dice. La noticia alcanza notoriedad. No puede ser que él se exponga a eso para que luego Jenny Berenice utilice su poder contra él. Él es periodista. Él es una persona que en cualquier momento es pasible de una demanda de difamación e injuria. Le pasa todo. A mí me ha pasado ya tres veces. Tres veces. Entonces, ese encuentro, yo lo veo plausible, en verdad. Luego de ese encuentro, viene el tema que ya usted conoce, el más reciente, que es que le cambian totalmente el tema de las medidas de coerción a Magalhães, que eso lo hace el sistema de justicia a los jueces. Le quitan la prisión domiciliaria y le quitan el billete electrónico. Que, por cierto, me parece absurdo que una persona que esté en prisión domiciliaria tenga también un grillete electrónico que van a rastrear. Que esa persona se movió de la cocina a la sala, que duró tres horas en la sala, que después se fue a la habitación, que después se fue al patio o al balcón. O sea, es un absurdo que un preso domiciliario tenga grillete electrónico. Yo no quiero pensar que hay una búsqueda ahí también. Pero bueno, señores, Jenny Berenice, si esto no es cierto, está obligada a salir al frente a desmentirlo. Yo digo, no creo que Delirasme sea tan arretado en un buen dominicano para venir a fabular con eso y decir que se reunieron. Por lo tanto, soy proclivo a pensar que esa reunión se dio. Ahora, ¿qué hablaron ellos dos? ¿Qué hablaron Jenny y Danilo Medina? Durante 30 minutos se hablan muchas cosas, pero eso en particular no ha salido. Ese tipo de conversación no se filtró porque o no había nadie más o la sombra de Danilo en ese momento bien ha hecho en no decir que se habló. Pero esta reunión y este es el punto al que yo quería llegar y lo dejé para la parte final de este capítulo. Que no le quepa duda a usted que esta reunión de Danilo y Jenny Berenice compromete totalmente la narrativa de la lucha contra la corrupción. Yo no sé qué se habló ahí, pero lo que uno conoce del perfil de Danilo Medina me da por pensar que el propio Danilo estando frente a Jenny Berenice se habrá convertido en una figura paterna y le habrá hecho entender a Jenny Berenice la magnitud del lío en el cual ella se ha metido. En aras de manipularla y hacer que sus defensas bajen le habrá hecho caer en cuenta en el error que significó prestarse para este libreto. Digo esto desde el punto de vista de Danilo Medina. Yo me la estoy jugando. Nadie sabe qué hablaron ellos dos. Esos 30 minutos a solas. Ahora, no me diga usted a mí que por más valiente que es Jenny Berenice enfrentada a Danilo Medina, Danilo que tiene más de 50 años manejándose en el juego de poder no tendrá acaso los mecanismos psicológicos para neutralizar a Jenny Berenice. Ojo con esto porque si hay algo que podemos reconocer en Danilo Medina es su talento para propiciar incepciones en las personas. En pocas palabras, formatearle y cambiarle el chip. Si Danilo Medina logró tener la capacidad de venderle a Jenny Berenice el peligro que ella corre al asumir esta narrativa de cara al futuro, usted puede estar seguro que Jenny Berenice salió de ahí siendo otra persona. Porque en eso en particular Danilo Medina es grande. en eso ese pajarito tiene talento. Repito, no me ha llegado información de que hablaron. Ahora, conociendo el perfil de Danilo Medina puedo suponer, puedo olfatear que en algún punto de esa conversación se tocó ese tema. Ahora, lo que sí queda claro es que la lucha contra la corrupción, la veracidad de la misma queda comprometida a partir de este encuentro. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo de Impolíticamente Correcto Fondo y Forma del Análisis de Poder. Oiga bien, Impolíticamente Correcto Forma y Fondo del Análisis del Poder. Yo me llamo Julia Altagracia Pichpil. Yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro de Loto Don. Me he ganado 50 mil y después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con Loto Don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con Loto Don, con el millón de los sábados. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información, si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.